hola soy y lo que dicen ahí las historias mías el doctor ángel gracia para mis colegas a los que me dirijo y a los otros también el ángel el ángel rebelde entonces estamos en sobre el 19 o el 18 de noviembre del 2017 con una iluminación medio tenebrosa y afortunadamente para mí todos los cuentos y mentiras y también algunas denuncias que hacen por casualidad en la televisión de todo el mundo porque ahora las cosas no son que sea en tal sitio que sea en pekín que sea en rusia que si en norcorea que si truque se todo todo se sabe al instante en toda la televisión en españa que yo la veo claro como celtíbero de origen que soy entonces hoy ha sido muy interesante y ayer también porque hablan de la sequía y quien habla de la sequía la ministra del ambiente esta señora que bueno yo me acuerdo cuando era muchacho y competía en diferentes deportes sacaba pecho me ponía bueno ella también saca pecho para echar mentiras y cuentos y para demostrar su ignorancia como todos los colegas que le acompañan en el gobierno en españa y en otros gobiernos pero claro como ese es el que yo conozco mejor pues entonces me ocupo de ellos son un ignorantes lloran por la sequía los pantanos los ríos se secan señores y qué vamos a hacer pues hacer negocio que es lo único que saben estos políticos hacer negocios o mandarlos hacer a su familia a sus amigos a quien sea entonces usted oye hablar a estas ministra del ambiente en la televisión y se lleva uno las manos a la cabeza cómo puede haber tanta ignorancia cómo es posible que nosotros junto con gente de allá de badalona con otros de ciudad real de varios sitios de allá de españa hemos ido a cantidad de congresos internacionales a hablar de cómo se puede ahorrar el agua dulce con el agua de mar sin desalinizar pero estos bárbaros pero estos corruptos si saben en fabricar agua dulce con las desalinizadoras y ese cuento ya lo he contado yo en la expo de zaragoza del 2008 y vuelvo a repetir donde me cortaron el micrófono porque aquellos mafiosos que había allí manejando el tema del agua estuvimos tres meses hablando del agua y concretamente de todo este tema de las desalinizadoras una semana completa donde yo estuve allí martirizando a estos mafiosos que terminaron cortándome el micrófono señores nos cansamos de hace años hablar de este tema de cómo se puede ahorrar el agua de mar en las costas en las piscinas hay cientos de piscinas en los campos de golf también ahí están los ricos que me mandaron para el carrizo por no decir para el carajo cuando fui a hablar con los presidentes de las federaciones de esta gente del golf de estos señoritos claro que hay gente que tiene acceso a jugar a este deporte y entonces estos presidentes de esas federaciones en varias partes de españa me mandaron para el carajo no les importaba si se ahorra o no agua cuando hay una planta paspalum vaginatum con un nombre erótico que tolera el agua de mar directamente y que se ha comprobado y yo en mis cursos y en todo lo que he escrito por ahí pues está clarísimo que sí se puede hacer y están las comprobaciones con esta planta entonces se la pasan llorando pero todo lo que nosotros hemos hecho el sacrificio que supone ir a hablar con toda esta gentufa que te oyen pero que no les importa nada lo que tú estás diciendo ni todo lo que has tenido que estar trabajando y como has puesto tus codos a sangrar tratando de recoger bibliografía todos mis libros y la cantidad de cosas que he manejado hay más de mil referencias bibliográficas eso no es gratis hay que saber cómo hacerlo y toda esa cuestión y no es que yo sea un genio simplemente tengo la posibilidad de por mi instinto de investigación que lo tenemos todos y no sólo estos bárbaros de los laboratorios restricciones aplican todos podemos llegar a investigar pero dígame que lo último que han sacado es que las ratas anidan con los niños en las escuelas de allá de españa que barbaridad tener las ratas ahí y saber y decir que transmiten la leptospirosis leptospirosis o enfermedad de whale de la que los perros son vacunados además de la rabia y todas esas cuestiones y la hepatitis y el moquillo todo eso que ustedes algunos ya si tienen animalicos lo saben y que no haría falta el vacunarlos pero mis colegas los veterinarios recuerden que yo soy veterinario si lo hacen y si lo hacía yo cuando era ignorante de lo que significa el sistema inmunológico que necesidad hay de vacunar a la gente y a los animalicos aunque sea contra la leptospirosis si verdaderamente con una vez que se hiciera teóricamente y esto es parte de lo que decimos en nuestros cursos y en los libros lo que usted necesita es tener un sistema inmunológico con una nutrición adecuada que se consigue gratis en el agua de mar entonces yo tengo ahí escrito dicho 50 mil veces que todas estas leptospirosis, hepatitis, la gonorrea, la sífilis cualquier microbio de procedencia terrestre que llegue al mar por la osmosis se desactiva y desaparece para el carrizo por más mentiras que le echen a usted de que el agua de mar está contaminada los que dicen esto nunca se han enfrentado a por lo menos a Ángel Gracia públicamente porque yo he dado conferencias y ustedes lo tienen por ahí escrito en cuántas universidades y en cuántos sitios pero eso les importa un carrizo por no decir más grosería porque hay gente que no le gusta escuchar grosería pero ya lo dijo bien claro René Quintón cuando dijo que sacó la mano llena de mierda cuando estuvo haciendo descubriendo su ley de la ley térmica de todo lo que significa la forma de cómo actúan y qué es lo que pasa con el agua de mar que me canso de repetirlo pero que ustedes lo tienen ahí escrito y en la hoja de ruta de la salud agua de mar y sol lo tienen también entonces la leptospirosis claro que existe ahí he sacado una cantidad de fotos he sacado también qué cantidad de cosas de animales muertos he encontrado yo en las playas celtíberas y en las otras también pero he pasado más tiempo allá y ahí tienen las fotos en mi Facebook en todas esas historias y en los cursos hay más de 300 diapositivas donde se denuncia todo esto que ahora es una gran alarma porque los niños se van a contagiar de leptospirosis la enfermedad que transmiten las ratas por la ovina los perros, los gatos, las vacas, los cerdos una cantidad de animales que tienen la leptospirosis y que casi siempre son portadores sanos porque ellos no se enferman claro que yo como veterinario he visto muchos casos de leptospirosis especialmente en caninos pero no tienen por qué alarmarse si ustedes le nutren a sus perros y le dan defensas con el agua de mar gratis y todo lo que es la salud pública y lo que representa el agua de mar en la salud pública y en los animalicos así como en la agricultura y todas estas cuestiones que están más que machacadas en nuestros cursos y libros todo esto si usted le da agua de mar racionalmente como nosotros lo tenemos escrito y dicho entonces usted no tiene por qué vacunar su perro no tiene por qué llorar porque su hijo que lo manda a la escuela se va a contagiar de leptospirosis de lo de las ratas que eso está de moda en España en la televisión en el día de hoy y ayer tanto lo de la sequía entonces yo saco esto junto hoy la sequía y el tema de la leptospirosis y las ratas porque eso es lo que está de actualidad en España en varios programas de televisión y los he visto de modo que señores sepan lo que es la nutrición sepan lo que es el sistema inmunológico como usted no necesita vacunas igual que tampoco las necesitan los animales en la naturaleza eso que le llaman la biodiversidad ¿por qué? porque se nutren con más cabeza y más inteligencia que estos ministros de que toda esta gente de la salud pública que luego no les interesa que usted sepa como lo digo yo en un libro tu derecho a vivir y morir sano eso no les interesa a ellos les interesa que usted viva mucho pero con qué calidad de vida viva mucho pero enfermo para que gaste porque es mejor negocio cuidar la enfermedad que cuidar la salud y recuerde cuando usted oiga es que unos trabajos científicos trabajos científicos de mentiras completamente lo que ellos estudian es como mentir e influirle a usted ah porque lo dijo el doctor de la universidad tal o de la universidad cual el científico y esos estudios científicos son grandes mentiras en su mayoría bueno una vez más pues uno se medio altera hoy no me he alterado tanto pero no es que no esté bastante alterado porque yo también cometí las mismas salvajadas que me enseñaron cuando todavía no conocía lo que es el agua de mar la hoja de roja de la salud agua de mar y sol gracias y hasta la próxima nos veremos cha patient eso no sí así también llegar